Vuelve a latir la cultura viva, comunitaria, semilla que echo a volar Por eso vivo con alegría, cultura viva Esta boca es mía, por mi derecho a crear Por eso vivo con alegría, cultura viva ¿Sí? Eso es un dibujo animado, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de cosas, pero con nuestra temática Con las cosas que mentaliza El profesor nos ha permitido que podamos compartir con ustedes Todas las medias mañanas de lunes, martes y miércoles vamos a trabajar Y el día jueves, toda la mañana hasta terminar nuestro video ¿Ya? Entonces va a ser una experiencia bien bonita En que ustedes se van a volver directores de cine Todas las señores despertaron en la mayoría De la iran comunitarios al drama en medio de la vida Levantando a uno por tanto Entonces los que faltan tienen que interpretar a las otras flores ¿Ya? Pues lo que yo he hecho es que se lo ahora Ya, ahora las dos entras buscan el diálogo de las dos en Francia Es secarlo con el rostro Para que todos se riquen Y van probando Muchas gracias, que nos gusta Muchísimas gracias Te invito 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.